Muy buenas a todos chicos, soy Yana Rikudo y os traigo un nuevo vídeo y bueno en este nuevo vídeo os traigo una buena noticia y es que por ahora el bloc IP se está revirtiendo a como estaba antes del bloqueo, antes de este bloqueo es decir, ciertas ciudades como España, etc. seguirán con bloc IP, obviamente, creo que eso es algo bastante obvio y algunas localizaciones de Latinoamérica, pues estas podrán volver a entrar sin utilizar VPN, algunas de ellas porque según tengo entendido, no todas podían entrar antes tampoco, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo bueno, ¿vale? Es una buena noticia, ya que pues podréis seguir utilizando el juego sin VPN y esperemos que en este caso ahora ya se incluyan a Europa, por ejemplo, que realmente necesita no tener que necesitar VPN para utilizar el juego y vuelvo a repetir, esto no es tema de legalidades de lootbox ni nada de eso porque las lootbox... Mira, me ha dado disconected, ¿vale? Porque las lootbox ya no están en el juego, ¿vale? Las lootbox ya no están y por lo tanto debería de poderse. Luego entramos con lo del pity. Lo del pity es indiferente porque juegos con pity y con lootbox siguen habiendo en España y seguirán estando y llevan 200 años. Por lo tanto, temas de legalidades con lootbox, pitis y historias de estas no tienen absolutamente nada que ver. Así que bueno, esperemos que la cosa salga bien y Europa pues también pueda conectarse al juego sin necesidad de VPN. Y bueno chicos, esta era la noticia que os quería transmitir y pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo y hasta otra.